Y también los gobiernos locales heredaron problemáticas que son consecuencias de años de mal uso de los fondos públicos. Y en los primeros días de trabajo, los nuevos alcaldes realizan auditorías y trabajan para sanear las administraciones municipales. Plazas fantasmas y problemas en la recolección de los desechos sólidos son algunas de las problemáticas a las que se enfrentaron los nuevos ediles. Encontramos una alcaldía prácticamente barrida, con las cuentas bancarias a tres centavos, tres centavos que nos dejaron en las cuentas bancarias. Los activistas están escondidos en puestos, nunca han llegado a trabajar, es demasiada plaza fantasma. El alcalde de Tonacatepeque, Rabin Sosa, dijo que la anterior administración municipal le heredó una deuda de 8 millones de dólares. Señala que en esa comuna, el exalcalde y su consejo se aprovecharon hasta el último día de sus cargos. Por ejemplo, en la última sesión de consejo de la administración anterior, nos aprobaron 10 proyectos de un solo. 10 proyectos, lógicamente, sin fondo, solo los dejaron ya comprometidos. De manera que nosotros estamos pidiendo en este momento la revisión de todas esas carpetas. Confirmaron que presentarán ante las instancias correspondientes los casos de corrupción encontrados en las municipalidades. Así, entre otras acciones, que pronto vamos a poder hacer a vista pública, ya que van a pasar dos casos a la fiscalía. La auditoría nos va a dar el camino que siguieron estas personas, hay a todos niveles, van a ser presentadas ante las autoridades competentes. Estas problemáticas no son ajenas a la realidad de la mayoría de las comunas del país, que fueron administradas por décadas por políticos que usaron el poder para intereses personales. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y ya se instaló el Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, conocido por sus siglas como COAMS o PAMS. Como coordinador general, fungirá el alcalde de San Salvador, Mario Durán. Son 14 los municipios que conforman el Área Metropolitana, 12 municipios del Departamento de San Salvador y 2 de La Libertad. En la coordinación general del Consejo asume el alcalde Mario Durán, quien afirmó que su compromiso es crear políticas públicas a favor de todos los sectores de la población, especialmente a los que históricamente han sido excluidos de los planes municipales. Estamos en pro del desarrollo, en pro del trabajo con la ciudadanía, en pro del trabajo con el empresariado salvadoreño, y para nosotros es fundamental que todo se haga pensando en la gente, sobre todo en la gente más necesitada, que también tenemos grandes deudas con ellos, las personas que han vivido en vulnerabilidad. Además, dijo que esta nueva composición del Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, trabajará integralmente con el Gobierno Central y con la Asamblea Legislativa para reconstruir el tejido social. Esas soluciones vienen de la mano con esta institución y el trabajo coordinado y guiado por el Gobierno Central, nuestro presidente Nayib Bukele, y por todas las opciones que podemos tener también en la Asamblea Legislativa al promover leyes que vayan en beneficio de la ciudadanía. Las atenciones a las problemáticas de los municipios de San Salvador, San Marcos, Ilopango, Sollapango, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, Mexicanos, Apopa, Nejapa, Tonacatepeque, San Martín, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán serán canalizados en las diferentes comisiones del COAMS. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador